Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes lo mejor del deporte nacional. Majo, hoy seguiremos conociendo cómo va la preparación de los atletas guatemaltecos que estarán compitiendo en los Juegos Olímpicos. Además, nuestros diferentes segmentos, entrevistas, reportajes y mucho más. No se pueden perder este programa porque nos acompaña en el set Juan Ignacio Megli. Así que los dejamos con nuestro segmento de noticias. Del 19 al 25 de abril se disputará la primera Copa del Mundo de Tiro con Arco 2021. Evento de talla mundial que por primera ocasión se va a celebrar en nuestro país. La Copa del Mundo de Tiro con Arco se lanzó en el 2006 como un circuito de competición élite para selecciones nacionales. Este será el 15º año del circuito internacional anual de tiro con arco, tras su cancelación en el 2020 debido a la pandemia. Las paradas de la Copa del Mundo están programadas para realizarse en la ciudad de Guatemala, en Shanghái, China y en París, Francia de abril a junio. Realmente es un evento de mucha importancia. Es algo que para Guatemala en sí, no solo para el deporte de tiro con arco, es muy importante. La intención nuestra es hacer una competencia de nivel mundial. Esto es posible gracias a un excelente desenvolvimiento que la asociación ha tenido en los últimos años para poder enfrentar eventos de esta envergadura. Por Guatemala, los seleccionados nacionales que se preparan bajo la dirección del entrenador mexicano Luis Alfaro son En la rama masculina en arco compuesto Marcelo del Cid, Julio Varillas, Pedro Salazar y Juan Galicia En arco recurvo, Tomás Flockback, Diego Castro, José Carlos López y Marcos López En la rama femenina en arco recurvo, Camila Acevedo, María Inés Méndez, Priscila Payecer y Marcela Enríquez, Mientras que en el arco compuesto, Itzel Camposeco y María José Cebadúa. Creo que es primera vez que se va a ejecutar la Copa del Mundo de tiro con arco aquí en Guatemala y representa un gran logro para nosotros también como país y como deportistas. Estamos muy agradecidos también por todo el apoyo que se nos ha dado por CDAG, Comité Olímpico y otras instituciones y poder realmente buscar dar el mejor evento, el mejor nivel y lograr un evento digno de estas justas. Es un compromiso grande también el prepararse el doble o el triple de mejor. ¿Por qué? Porque como local y como sede hay que dar un buen papel. Guatemala será sede en los próximos tres años de una de las paradas de la Copa del Mundo, demostrando el crecimiento que ha tenido a nivel local y a nivel mundial el tiro con arco. Alan Paolo Car, Pasión por Guatemala TV. Cada vez estamos más cerca de vivir la emoción de los Juegos Olímpicos. Hoy seguiremos conociendo a los atletas que nos representarán en Tokio, esta vez a la marchista Mirna Ortiz. Ha sido un año complicado deportivamente. Fue un año donde tuvimos que adaptarnos totalmente a las circunstancias. He tenido que tener paciencia para recuperarme, para ir agarrando condición y pues al final del día la meta es Juegos Olímpicos. Las circunstancias que atravesé el año pasado y la oportunidad que tengo el día de hoy de seguir viviendo el deporte, de seguir representando a mi país, me hace ser más fuerte que nunca y definitivamente me motiva a querer estar en el top 10 de Juegos Olímpicos de Tokio. La navegación a vela nos ha regalado grandes alegrías. Es por eso que hoy nos acompaña el atleta más galardonado en esta disciplina en Guatemala y también clasificado a Juegos Olímpicos de Tokio. Él es Juan Ignacio Megli. Bienvenido. Hola Majo, muchas gracias. Un placer aquí estar con ustedes, compartiendo y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Juani. La trascendencia de Juan Ignacio en el deporte guatemalteco ha sido espectacular, pero sabemos que iniciaste de muy temprana edad. ¿Podrías darnos una breve reseña de tu carrera deportiva? Sí, empecé hace, ni sé hace cuántos años, hace muchísimos años, empecé a practicar el deporte junto a mi papá. Ellos, bueno, mi papá después de su carrera como competitiva, pues empezó a competir aquí en Guatemala en el Hobby Cup 16 y él competía con mi mamá. Yo desde mi primera memoria son irlos a ver competir a ellos en Amatitlán. Y el Hobby 16 es un barco para personas relativamente pequeñas, porque el peso de las dos personas es de 280 libras. Bueno, sí, no sé si conoces a mi papá, pero fácil, le daría el peso solito a él. Entonces necesitaba a alguien bien pequeño para poder competir y yo empecé con él a los cuatro años, cinco años. Entonces, desde ahí empecé, después a los que fueron ocho, nueve años, pues empezar a competir solo y después empecé a seguir progresando en el deporte. Me di cuenta que me gustaba, primero que todo, y que tenía cierta facilidad. Y ahí fue donde me fui trazando como metas a nivel competitivo. Llegar a unos Panamericanos, ganar una media Panamericana, ganar un oro Panamericano, ir a Juegos Olímpicos. Y esa ha sido la historia de mi vida y ahí seguimos en la lucha tratando de conseguir las metas que me propuesto. Juani, tus cuartos Juegos Olímpicos. Cada vez has tenido mejores resultados y sabemos que esta no será la excepción. Pero contanos, ¿cómo va tu preparación para Tokio? Sí, cuartos Juegos Olímpicos, la verdad que son ya toda una vida dedicada a las Olimpiadas. Estos Juegos Olímpicos, sin duda, serán los más extraños por todo lo que estamos viviendo. Pero estoy con muchísima ilusión, me siento en los mejores momentos de mi carrera y creo que los Juegos, no solo por el lugar y lo que está pasando, yo creo que se me van a dar muy bien. Estoy entrenando con esa meta y sí, la verdad que ya el año pasado estaba con muchas ganas de llegar a Tokio y tener que esperar un año más me ha creado muchísima, no ansia, pero sí muchísimas ganas de poder estar ahí. Y bueno, ya tal vez miro también como este año extra que nos dieron como algo positivo para poder prepararme mejor y llegar en mis máximas a Tokio. Ahora que mencionabas, Juani, acerca de tus participaciones en el ciclo olímpico, esas medallas en Juegos Centroamericanos y el Caribe, también tus medallas en Juegos Panamericanos, has estado en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, pero la última parada del ciclo olímpico, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue una medalla de oro estupenda. Después de que habías tenido algunas complicaciones en ese mismo año, que se dudaba acerca de tu continuidad en la navegación a vela, pero ¿qué sensaciones te dejó Lima después de esa medalla? Sí, fue algo muy bonito para mi carrera, más que todo porque después de Juegos Olímpicos tuve los problemas de la espalda, antes de Juegos Olímpicos los tuve, perdón, después de Juegos Olímpicos tuve la operación y fueron años extraños en los que uno se está recuperando y la verdad que uno quisiera recuperarse al mes, pero no es así, pero sí, yo siempre tuve como meta de este ciclo olímpico, o sea, llegar a Lima para ganar un oro y eso me iba a demostrar a mí y a la gente que me apoya que yo iba a estar en forma para Juegos Olímpicos. La verdad que no quiero sonar como que si lo esperaba o que fue fácil, porque no fue para nada, pero nunca me pasó por la mente no ganar el oro en Lima, siempre desde que estaba operándome, eso fue lo que me ayudó a motivar con la recuperación, siempre pensé que iba a ganar el oro en Lima y las cosas se dieron así y eso solo me motiva a saber que si trabajo fuerte para algo que me he propuesto, pues por mucho que tenga las cosas en contra, sé que si sigo luchando lo puedo lograr y fue algo que ha marcado mucho mi carrera. Y sin duda esa mentalidad positiva también es clave para lograr el éxito que has tenido tú en tu carrera deportiva, pero ¿qué eventos van a haber este año o posibles eventos que puedan haber este 2021? Sí, eso tal vez es lo más difícil de contestar en este año tan extraño, ahorita pues eventos como importantes para mí en lo personal es muy importante poder ir a Japón, a conocer, bueno, a seguir conociendo las aguas en las que vamos a competir, tenemos un evento en junio y después los Juegos Olímpicos, todos los demás eventos que son como preparación, ahorita están un poquito en duda porque no se sabe si se van a lograr hacer o no. Creo que en la etapa que estoy en mi carrera, miro eso con bastante tranquilidad porque no necesito cinco o seis competencias para ponerme en forma, sé que estoy entrenando muy bien, con mi entrenador hacemos un muy buen trabajo, con mi compañero de equipo que es Charlie Buckingham de Estados Unidos, entrenamos muy bien juntos, entonces al final casi que con solo poder programar entrenos, pues me siento en confianza de poder llegar en buen nivel a Tokio. Sin duda, Juani, también nos preparaste un video para conocer un poco más sobre tu disciplina, así que quiero invitarlos a ustedes a que nos acompañen a ver el siguiente video. Hola, mi nombre es Juan Ignacio Meigli, triple campeón panamericano en navegación a vela y los invito a conocer un poco más de este deporte. La navegación a vela es un deporte náutico que consiste en una serie de competencias llamadas regatas, donde participan barcos propulsados exclusivamente por la fuerza del viento en sus velas. Es un deporte que ha estado presente en el programa de los Juegos Olímpicos desde 1896 en Atenas, aunque debido a las malas condiciones del clima, su debut se realizó hasta el año 1900 en los Juegos de París. Una competencia consiste de 10 pruebas más una final. Cada prueba consiste en un recorrido marcado con boyas en el agua, que por lo general dura entre 50 minutos a una hora, dependiendo del viento. El clima juega un papel muy importante en el desarrollo de las competencias de navegación a vela. Únicamente cuando las condiciones del viento son las adecuadas, es posible llevar a cabo las regatas. Por lo mismo, es relativamente común que durante una competencia se tengan que cancelar algunas de las 10 pruebas que se tenían previstas. Esta es la categoría en la que yo compito, es el láser estándar, una de las 10 categorías olímpicas. Este barco es individual, de una vela, y es un barco one design, que quiere decir que todos los barcos son iguales. En Guatemala, Juan Ignacio Megli se ha convertido en el máximo exponente de la navegación a vela. Actualmente, ostenta el récord para nuestro país de más medallas ganadas en los Juegos Panamericanos, con 3 de oro y 5 en total. Por si fuera poco, su padre y su hermana también han destacado en esta disciplina, ya que ambos también lograron clasificar para competir en los Juegos Olímpicos. Si quieren conocer más de este deporte, los invito a que se comuniquen con Asovela a los números que están aquí en la pantalla. Hasta pronto. Después de ver esta estupenda nota acerca de la navegación a vela, continuamos con la entrevista con Juan Ignacio Megli, acá en Pasión por Guatemala TV. Juan, ¿qué nos puedes contar acerca de ese proyecto de la Asovela, en donde se espera que salgan nuevas generaciones? De hecho, David Hernández salió de la Asovela y que también ha ganado el ciclo olímpico. Sí, es un programa muy bonito. He aprendido a través de mi carrera que es un poquito difícil sobresalir en el deporte, porque cuando uno tiene resultados va a conseguir apoyo, pero es muy difícil conseguir el apoyo antes de tener los resultados. Y este proyecto de Asovela busca apoyar a niños de Guatemala, especialmente alrededor de las comunidades del lago, para que tengan ese apoyo porque de seguro el talento para sobresalir lo tienen. Lo hemos visto con David, lo hemos visto ahora con otros niños que vienen después de David y es algo que me inspira mucho y me gusta saber y seguir trabajando para que después de mí haya alguien que siga poniendo el nombre de Guatemala en alto y estoy seguro que muchos de los niños que hoy están entrenando así lo van a hacer. Juan, ¿cuál ha sido el momento más gratificante a lo largo de tu carrera? Sé que va a ser una difícil pregunta de responder porque sin duda has tenido muchos momentos, pero ¿cuál ha sido el que más te ha motivado? Tal vez lo que más me ha motivado, más me ha inspirado, fueron los Juegos Panamericanos del 2015. En el 2012 regresó a la categoría de láser Robert Scheidt, que es un brasileño que es 11 veces campeón mundial. Cinco veces medallista olímpico, regresó a mi categoría y era el mejor de la historia. Y pues para mi meta, antes de que él regresara, era ganar los Juegos Panamericanos. Cuando regresó pues se puso más difícil cumplir esa meta, pero lo vi como un challenge extra, que yo tenía que dedicarle más esfuerzo para poder lograrlo y pues estuve entrenando esos tres años con la meta de poder ganarle en los Juegos Panamericanos. Así fue, fue una batalla muy dura y haber pues sobresalido, haber ganado la medalla de oro y estar en el podio con él fue una de las cosas más lindas de mi carrera y sí, eso que me va como inspirando para cosas a futuro. Y este año será muy especial para Juan Ignacio porque además de que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, nació su pequeño hijo, es su primer pequeño, su primer hijo, entonces está en plena celebración. Juaní, ¿qué significa este año de lo que acabo de decir? Y también, ¿qué significa para la familia Megli estar representando a Guatemala en unos Juegos Olímpicos? Tu papá estuvo en tres Juegos Olímpicos, vos vas ahora a tus cuartos Juegos Olímpicos y tu hermana estará por primera ocasión en Juegos Olímpicos. ¿Qué significa esta situación? Sí, es algo súper lindo, yo empecé en el deporte compartiéndolo a nivel familiar, mi papá ha hecho un esfuerzo muy grande porque crezca el deporte de la vela en Guatemala y creo que para él, el que sus dos hijos estén participando en los Juegos es un gran premio todo ese esfuerzo y yo ahora con mi hijo, no tenga presión, que hace ocho Juegos Olímpicos, pero me encantaría poder compartir con él, este año especialmente, tener un triunfo importante para poder dedicárselo y después poder compartir con él, ya sea si es en la navegación a vela, si eso le gusta, pues me encantaría, pero si es en algún otro deporte o cualquier otra actividad, no sé, ahorita son momentos muy lindos los que uno está viviendo y sí me inspira para en un futuro poder compartir todas estas cosas que yo he aprendido, transmitírselas a él y que él pueda también escribir su historia en el ámbito que él escoja. Juan, el deporte ha marcado tu vida, pero ¿qué es para ti la navegación a vela? La navegación a vela para mí ha sido mi manera de vivir desde los cuatro años, es un deporte que me gusta muchísimo porque es muy complicado, hay tantos factores que lo deciden las competencias, yo puedo haber peleado los últimos 28 años de mi vida, pero nunca he visto un día igual, creo que eso es de los únicos deportes que puedo decir eso, entonces nunca me voy a aburrir, siempre voy a seguir aprendiendo y me ha dado la oportunidad de conocer todo el mundo, de hacer grandes amistades, aprender los valores que hoy tengo y sí, la verdad que eternamente agradecido con la navegación a vela y con el deporte. Hay muchos jóvenes, muchos niños que quieren seguir tus pasos y que seguro nosotros queremos que estén involucrados al deporte guatemalteco, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que hoy te ven detrás de una pantalla pero que han seguido tus triunfos a lo largo de tu carrera? Sí, primero que no es fácil cumplir las metas que uno se propone, pero con trabajo duro y trabajando con ciertas metas uno lo puede lograr, si yo cuando tenía 5 años digo quiero ir a 4 Juegos Olímpicos lo hubiera visto como algo imposible, pero poniéndome metas, decir bueno quiero ir a unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, cumplir eso, después ir a unos Juegos Panamericanos, después ganar unos Juegos Panamericanos, entonces pues nada, les recomiendo ponerse metas a corto, mediano y largo plazo y poco a poco ir cumpliendo cada meta y eso los va a motivar a seguir empujando, a seguir luchando y estoy seguro que cualquier meta por muy lejana que se mire desde el primer día, pues es algo que a lo largo sí se puede lograr. Juan y queremos agradecerte por haber venido acá con nosotros, estar en el CED y poder platicar sobre todas estas situaciones, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí y poder compartir con todos y muchas gracias por la invitación. Fue Juan Ignacio Megli en Pasión por Guatemala TV, uno de los atletas más destacados del deporte de Guatemala, nosotros continuamos con más acá en Pasión por Guatemala TV. Hola, mi nombre es Alan David Maldonado Cruz, estoy al lado de mi sesei Chelly González, maestra de Juegos Panamericanos, los invito a que conozcan un poco más del Karate Do. Los orígenes del Karate Do se remontan al siglo XVI en la isla de Okinawa en Japón. Nace a partir de la mezcla de varios estilos de artes marciales que se practicaban premiamente en Japón, China, Tailandia e Indonesia. Rápidamente es adoptado por los pobladores de Okinawa debido a la prohibición que tenían en aquella época de portar armas. Hoy en día, el Karate Do se caracteriza fundamentalmente por el empleo de golpes de puño, bloqueos, patadas, barridos, lanzamientos y golpes de mano abierta. Para practicar el Karate utilizamos lo que se llamamos Karatei y el cinturón llamado Ovi. La mayoría de artes marciales provenientes de Asia tienen en común que sus nombres terminan en Do. Por ejemplo, Taekwondo, Judo o Karate Do. Esto se debe a que Do en japonés significa el camino de. Entonces, Taekwondo significa el camino de las patadas, Judo significa el camino de la suavidad y Karate Do significa el camino de la mano vacía. El Karate Do tiene dos ramas a nivel competitivo, que es la modalidad de Kata y de Kumite. A nivel competitivo existen dos modalidades en las que se puede participar en el Karate Do. Estas son las Katas, que consisten en una sucesión de técnicas de defensa y ataque enlazadas y coordinadas contra uno o varios enemigos imaginarios. Y el Kumite, que consiste en un enfrentamiento ante un oponente real. Espero que hayan aprendido del Karate. Espero que se animen a practicarlo. Hasta la próxima. ¡Qué interesante todo lo que nos contó Juan Ignacio Meili en esta entrevista! Ojalá le vaya bien en su cuarta participación en Juegos Olímpicos. Me encanta hablar sobre los atletas que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y esperamos con ansias que se den estas justas deportivas. No olviden sintonizarnos en cada una de nuestras ediciones. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!